Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo del Por Que Quiero, ya terminando el año, el año de los dos, el año siguiente, invitarlos ya. Este jueves hay una sesión que es como un preámbulo al Festival Creative Commons, que es la última semana de octubre y empieza desde las 6 de la tarde. Es una licenciatón Creative Commons, explican cómo es la licencia, cómo funciona y si uno tiene algo para licenciarse lo puede tirar por ahí. Y después a la hora tradicional va a haber una charla a cargo de Óscar Gómez, que es abogado experto en propiedad intelectual. También recordar que el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno el aporte voluntario y otro el calcomanías para que se lleve. Y sin más, que se ve muy cómplica. Nos voy a dar con Cervatio. Ese título lo leemos despacio, yes. Cervatio y malhechores, el contrabandido de los ultramarantistas de mi historia de Colombia, nuestro querido amigo Seos, este historiador es el profesor de la OEA. Muchas gracias, un aplauso para vos. Muchas gracias a todos por la asistencia en esta hermosa noche, que siempre es muy reconfortante estar en este tipo de certámenes extraacadémicos que poco a poco van recobrando más valía que el mundo universitario tan alicaído en estos últimos días, más aún el que se refiere al mundo público. Pero bueno, el tema del que voy a hablar durante este corto momento es sobre la incidencia de este fenómeno sociocultural, que es el contrabando, que es tal vez uno de los fenómenos más recurrentes en todas las sociedades que se aprecian de tener sistemas estamentales. Es decir, donde hay unos que mandan y otros que obedecen, los que mandan generalmente, dominan mediante una medida coercitiva como los impuestos y digamos que el contrabando es un hecho prácticamente omnipresente en ese tipo de relaciones. Es decir, donde hay impuestos, hay evasión, hay ilusión y hay formas, digamos, como alternativas de burlarse de todas estas medidas fiscales que el Estado le interpone a las sociedades. Entonces, esto lo quería como enfocar producto de una investigación que estoy desarrollando pues últimamente, pero que tiene una especie de precuela en unas preocupaciones que tenía ya de índole académica en tiempos cuando era estudiante y que ahora pues digamos que están llegando como a un punto de cocción interesante antes de convertirse pues como en un libro, en una referencia bibliográfica pues como para la historia de este tipo de fenómeno que además engendra, digamos, otro elemento muy particular del ámbito de la larga duración. Es decir, aquello que podríamos entender como la corrupción no es un fenómeno únicamente derivado de los certámenes políticos actuales ni de las relaciones, digamos, del Estado con el resto de los ciudadanos ni de los monarcas con los vasallos, etcétera, sino que el hecho de la corrupción, digamos, traducida en términos de la evasión fiscal y de la elusión a todas las cargas arancelarias que el Estado pone para mediar las relaciones mercantiles de los individuos es evidente pues en muchos términos, más aún lo ha sido en la historia de Colombia. Entonces quería, digamos, como hacer una especie de recorrido superficial por lo que sería como la cuestión conceptual del contrabando. Según Pedro González de Salcedo, que es un jurista logroñés muy importante del siglo XVII, él plantea que contrabando es una adicción moderna compuesta de la preposición contra y de la voz bando, no conocida por los jurisconsultos, es decir, por los abogados, equipo lente sí, a la que en su tiempo se decía proscripción, siendo esta manifestación pública de alguna cosa que se hacía notoria al pueblo. Cuando nosotros entendemos el contrabando como este fenómeno socioeconómico basado en este tipo de definiciones es que entendemos que en el antiguo régimen la cuestión de la evasión fiscal es una situación, digamos, que compromete muchísimo el orden de los reinos, el orden de las relaciones de los vasallos con sus soberanos, sean monarcas, sean príncipes, sean condes, duques, etcétera, cualquier de estos títulos nobiliarios, porque es una especie de contravención a los bandos y los bandos son edictos, es decir, los edictos son mandatos. Contrabandear es ir en contra de los edictos, es decir, es ir en contra de las normas explícitamente ubicadas como para la regulación de cualquier tipo de relaciones mercantiles e incluso cualquier otro tipo de relaciones que tengan que ver, digamos, con el funcionamiento normal de las sociedades con respecto a los que podríamos llamar, entre comillas, los dirigentes. Este libro, que es tal vez una de las obras más importantes de la literatura suramericana en el siglo XX, es escrito por Alberto Ortiz, que es uno de los muy, digamos, como desconocidos escritores ecuatorianos, una especie de Manuel Zapata Olivella, pero del Ecuador, ¿no? O sea, un escritor negro que escribió este librito, que es una novelita bien interesante que quise traer acá para que ustedes observaran de qué manera es que este tipo de fenómenos se traducen ya al ámbito literario para mostrar obviamente cómo este mundo de las relaciones económicas también permea lo social y de qué manera eso social se convierte como en una especie como de reacción constante a todo, de una reacción como positiva, pero también en cierto sentido negativa en términos de las diferentes formas de avasallamiento que existen entre ciudadanos y Estado con respecto a las transacciones ilegales y a todo lo que la clandestinidad engendra en el ámbito mercantil. Alberto Ortiz, quise mostrar aquí, pues, que es el gran escritor de esta obra, que es Uyungo, pues, una de las novelas más desconocidas sobre, digamos, como sobre la América Negra, que es, quizás, pues, ya la traigo acá porque nadie habla de Alberto Ortiz, pues, de hecho, de la literatura ecuatoriana conocemos muy poquito más allá de Marcelo Chiriboca y de sus secuaces del boom latinoamericano, pero quería mostrarles, pues, que es, digamos, una novela muy recomendable que nos habla del contrabando, por ejemplo, entre la Costa de Esmeraldas y la Bahía de Ladrilleros en la actual Colombia, de cómo la gente contrabandeaba almendras, contrabandeaba tela, contrabandeaba electrodomésticos, todo esto. Es decir, cómo este fenómeno social, explicado desde el punto de vista histórico, se traduce en el ámbito ya literario por uno de los grandes escritores suramericanos del siglo XX, pero muy, muy desconocido, pues, en nuestras atmósferas. Rafael Escalona, ya ven ustedes que, pues, es otro de los grandes propulsores de toda esta ética contrabandista, no solo a lo largo de sus canciones, sino también, digamos, pues, porque fue un tipo que participó de todas estas ganancias que generaba el comercio clandestino en la Alta Guajira y en toda esta región, más o menos adyacente al Golfo de Maracaibo, que pretendo, pues, como estimular un poquito esta charla debido a la relación que existe entre el antiguo régimen y los tiempos actuales con respecto a esos fenómenos de larga duración que han sido tan constantes a lo largo del tiempo en regiones tan propias como el Caribe colombiano y en partes ya propias del interior. García Márquez, quienes hayan leído a 100 años de soledad, recordarán un curioso personaje conocido como Alirio Noguera, que era un médico farsante, verdad, un homeópata que tenía un diploma falsificado en la Universidad de Leipzig, que había llegado desde Curacao y que se había asentado, pues, en Macondo con este diploma falso y traficando glóbulos, traficando pastillas de contrabando provenientes de las antillas holandesas también. Es, digamos, un tópico muy importante en la historia del Caribe colombiano y que, traducido, pues, digamos, a este lenguaje fantástico garcía marquiano, se hace evidente en este tipo de atmósferas. Aquí tenemos, pues, digamos, una cuestión que me parece a mí muy interesante y siempre la recalco, digamos, en mis clases porque es que el contrabando está siempre asociado a un fenómeno también interesantísimo como el de la piratería, ¿no?, que es quizás uno de los fenómenos más dramáticos por los cuales se explica la pérdida del Imperio Español en América a manos, digamos, de todos estos grandes proyectos independentistas del siglo XIX, pues, de Bolívar, de toda esta generación de personajes que participaron en las gestas militares, etcétera, pero que de alguna manera tienen un arraigo muy importante con todo el movimiento pirático del Caribe, del Atlántico y obviamente del Pacífico y que de forma, pues, como muy convencional se arraiga con el contrabando porque la piratería es como la forma más fácil de explicar por qué el mundo de la evasión fiscal está ligado al mundo del pillaje marítimo, ¿verdad?, porque el contrabando no se puede explicar, por lo menos para el caso de la historia de Colombia, sin ligarlo a todos los grandes fenómenos náuticos que ocurrieron durante el antiguo régimen. Entonces, siempre me gusta, pues, como mostrar que este tipo de cosas que nosotros vemos hoy como con tanta, pues, como con tanta parsimonia y que nos parece natural que los niños jueguen a ser piratas, que la chica pirata sexy, ¿verdad?, que haya este tipo de cosas, estén, digamos, como naturalizadas cotidianamente, como, ah, sí, yo me voy a disfrazar de pirata como me disfrazaron a mí, pues, en algún momento de mi vida, pues, en 1982, está ligado, pues, a este tipo de fenómenos. ¿Y por qué lo digo? Porque es que, obviamente, decir que la piratería es una, pues, o sea, antes nosotros nos disfrazamos de piratas y todo esto, pero la piratería es uno de los crímenes más atroces que pueden existir en el antiguo régimen. Es decir, es como si nosotros en nuestra era o quizás dentro de uno, unas cuantas décadas o unos cuantos ciclos, viéramos a nuestros hijos o a nuestros nietos, le preguntáramos como que, ay, amiguito, ¿de qué estás disfrazado? Y como, ah, yo de paramilitar, yo de Uribe, ellos, qué sé yo, de cosas que están, que son como muy condenables en nuestros tiempos, ¿no? O sea, pero la piratería es todavía un fenómeno mucho más contundente porque es un fenómeno, digamos, que va, que tiene una característica muy importante y es que es una contravención de lesa majestad. Es decir, y cuando se habla de lesa majestad es que es un fenómeno que atenta tanto contra los soberanos así como contra el papa, ¿verdad? Es decir, quienes practicaron la piratería en el siglo XVII, en el siglo XVIII e incluso en el XIX iban en contravención de todos aquellos organismos que el mismo estado trataba como de, pues, de conservar para mantener el orden mercantil de los reinos. Entonces, cuando usted era pirata, no solamente estaba atacando las arcas reales de monarcas, sino que también estaba atentando contra el papado porque finalmente los españoles fueron los grandes, las grandes víctimas de la piratería internacional, del pillaje marítimo, de la mendicidad náutica y de todos estos otros fenómenos como los bucaneros o los filibusteros que fueron muy presentes en toda la cuenca del Caribe y que ahorita explicaremos más o menos qué relación tienen con el contrabando que es como el fenómeno que se deriva de ellos. En ese mismo sentido, como España, pues, como todos sabemos, es una monarquía de reyes católicos, es una monarquía amparada por el papa. Es decir, lo que se le hace al rey de España se le hace, o sea, repercute, digamos, como una afrenta o un agravio contra el papado. Vemos que el contrabando ha cruzado también otro tipo de atmósferas, digamos, ligadas ya al mundo de los mass media, del cine, cosas como los contrabandistas de Moonflip, basada en la novela de Faulkner, que es, digamos, el tipo que vivió toda la vida a la sombra de Robert Louis Stevenson y que de alguna manera su novela no se conoce mucho en español. Vemos que los Tigres del Norte también tienen sus grandes canciones asociadas al contrabando. No quise poner aquí la diapositiva de Jenny Rivera porque me imagino que ustedes no la conocen, pero es una gran cantante mexicana cuyo éxito es contrabando, perdón, amor de contrabando, se llama ese gran éxito. Vemos que hay películas de vieja guardia también con esta temática, unas relativamente nuevas que también nos muestran el asunto, pero que de alguna manera están llevando, trasladando a estos nuevos lenguajes audiovisuales todo un fenómeno importantísimo para la subsistencia, digamos, de las sociedades que tienen que buscar elementos alternativos para la subsistencia porque las cargas arancelarias para nadie es un secreto que son agobiantes y asfixiantes en cualquier circunstancia. Seamos ricos o pobres, cada quien está buscando siempre la forma como de evadir los impuestos y esa reflexión me parece muy interesante sobre todo para la historia de Colombia donde las grandes, digamos que los grandes testimonios de fortuna que ha tenido este país a lo largo del siglo XX, desde el señor Adila Lule, pasando por Alejandro Ángel Escobar, pasando por Luis Ángel Arango, por Pepe Sierra, por los grandes potentados financieros de este país, sus grandes testimonios de riqueza son grandes testimonios de evasión fiscal también, pues es decir, es una forma que es prácticamente democrática, todo el mundo usa y abusa de ella, obviamente porque las mismas cargas arancelarias de los estados tienen esa cualidad, digamos, como de injusticia, pero que finalmente el hecho de que los estados utilicen los impuestos como un mecanismo de coerción y de obediencia hacia el resto de la gente que les sufra ganea demuestra pues que es un elemento, pues a pesar de controversial es súper necesario para el mismo sostenimiento, sobre todo de un fenómeno muy claro de ahora como es la burocracia. Aquí tenemos al hombre Malboro, pues clásico que nosotros conocemos pero nosotros tenemos nuestro propio representante que es el famoso Santa López Sierra, el hombre Malboro. Esto fue una toma que le hicieron en el aeropuerto del Dorado antes de llevarlo extraditado a una carcel de Maryland en los Estados Unidos, pues que es quizás uno de los grandes contrabandistas del siglo XX en Colombia, pero contrabandista pues en el sentido más explícito y agresivo del término porque fue un tipo muy ligado también a las redes del narcotráfico, a las redes del tráfico de personas, etc. Pero curiosamente esto me permite como introducirme ya en el mundo más propio de la antigüedad colombiana mencionando que Samuel Santander López Sierra es descendiente directo de Cecilio López Sierra, un cacique guajiro. Él es, este señor es oriundo de Maicao de aquel cacique, era oriundo del pueblo de Gonda en la Alta Guajira y que fue quizás uno de los personajes que durante el siglo XVIII le dio más dolores de cabeza al gobierno virreinal por el hecho de ser un gran contrabandista de armas, de caray, de cerveza, de alcoholes, de diferentes géneros que provenían del mundo europeo generalmente, de los países, perdón, de los regnos que ya tenían unos niveles mucho más perceptibles de industrialización como eran los casos de Francia, Inglaterra y Holanda, posteriormente de Dinamarca y de Suecia, pero que de alguna manera eran potencias industrializadas superiores a todo lo que España podía aportarle a sus propias colonias. A lo que vengo con esto es que cuando hablamos del mundo, de la cuestión que tiene que ver con el abastecimiento que en un sistema colonial debe existir, tenemos en cuenta que el contrabando emerge y florece de esta forma tan brutal y tan nítida por el hecho de que España era una monarquía incipiente. O sea, nosotros hoy por hoy observamos que el imperio español si es un imperio decadente, etc., pero el imperio español viene decadente desde hace por lo menos 300 años, ¿verdad? Si lo comparamos con Inglaterra, con España, con Francia o por ejemplo con las provincias unidas de los países bajos, nos damos cuenta que España no tenía la capacidad de distribuir todos los bienes que producía en las diferentes esferas donde había proyectado su dominio ultramarino. Desde la Florida hasta California, desde Tampico y Veracruz hasta Buenos Aires y la colonia del Sacramento, el hecho de que España no fuera capaz de abastecer a sus colonias con los mismos géneros que ella producido, con los mismos productos que ellos fabricaban, era un aliciente para que toda la gente que vivía en el continente americano se la pasara comprándole cosas y negociando con los ingleses, con los daneses, con los holandeses, incluso con los portugueses y los franceses a fin de mantener unas economías más o menos fluctuantes. Es decir, era una cosa más o menos injusta porque los españoles les decían a sus vasallos por medio de edictos, de ahí entra en funcionamiento lo del contrabando, que no podían comprarle telas a los ingleses, que no podían comprarle pólvora a los holandeses, no podían comprarle rifles a los franceses, no podían comprarle marfil a los portugueses que lo traían desde India porque ellos eran los que se los iban a proveer. Pero España tenía una flota absolutamente irresoria, pues una flota de embarcaciones prácticamente enana en comparación a lo que tenían estos otros reinos que habían desplegado toda una carrera ultramarina absolutamente agresiva y muy contundente en el ámbito del Atlántico y del Caribe. Por eso es que el contrabando empezó a florecer, sobre todo porque hay otro fenómeno indispensable para entenderlo y es que estos lugares se convirtieron en focos tan prósperos para el contrabando por el hecho de que en América la gente que compraba cualquier tipo de productos a los europeos los compraban y los pagaban con oro, los compraban y los pagaban con plata, con perlas, con diamantes, con otros elementos que podían utilizarse a manera de moneda y que no tenían la capacidad o la necesidad de estarle pagando impuestos al rey de España en los múltiples cargas arancelarias que implicaba cualquier transacción mercantil. Estos señores, digamos que son una fotografía tomada en la década de 1930, son hombres de la Guajira y me parece como muy interesante mostrar que esta gente que hace parte de una comunidad guayú de la Alta Guajira estén armados y es que el hecho de que la gente allí tenga una devoción tan alta por las armas, quizás superior a la de nosotros aquí en Antioquia, muestra que esta gente siempre ha estado en contacto con ese tipo de cultura material bélica y es una cultura material bélica que cuando uno la estudia ya históricamente se da cuenta que esta gente ha negociado armamentos con la gente de las provincias unidas de los Países Bajos y que ha sido pues digamos como un comercio que se instauró de manera muy natural en este tipo de comunidades, todo esto por fuera de las grandes cargas arancelarias fiscales que España le imponía a todos sus súbditos en esta región. Cuando nosotros observamos por ejemplo en un mapa más o menos antiguo como del siglo XVII lo que constituye pues toda esta península de la Guajira, aquí más o menos mal dibujada, recordemos que la cartografía pues es una ciencia pues como en constante construcción, nos damos cuenta que si lo analizamos desde ese punto de vista vemos que todo lo que sería hoy el Caribe colombiano y parte pues del Pacífico y del Golfo de Urabá estaba completamente a merced de las presencias extranjeras, es decir, cuando decimos que hay franceses, que hay escoceses, que hay ingleses y que hay holandeses estamos hablando que es que son los enemigos más agresivos, más opulentos y obviamente más prósperos en términos de riqueza que tiene cualquier monarquía ibérica, sea España o Portugal y esta gente está amedrentando completamente el sistema mercantil español que muy pobremente trata de salir desde Cartagena, desde Santa Marta, desde Río Hacha, desde Portobelo, pues digamos al otro lado de Panamá que queda en el Pacífico, lo que queda en el Caribe y que de alguna manera están pues están sufriendo esta gran corrosión que implica el hecho de la presencia extranjera en diferentes partes del continente. En ese sentido me parece importante, por ejemplo, resaltar que todo lo que los españoles aspiraron a tener y aspiraron a llegar en términos de la acumulación de riqueza, de todo lo que nosotros generalmente mal nos enseñan en el colegio, de que los españoles se robaron la plata, que se robaron el oro, todas estas cosas, bueno, no las entiendo, o sea, son construcciones ideológicas contemporáneas, pero generalmente no nos dicen que el oro y la plata que se robó España terminó, fue en manos de las potencias enemigas, porque hace poco estaba leyendo un informe de todas Nicolás Loaiza, sabrá de esto más que yo, de estas compañías que se dedican a la arqueología subacuática, que hay un registro más o menos de alrededor de 1.700 embarcaciones hundidas en el Caribe, es decir, naufragios que provienen de América llevando metales preciosos, están en el fondo del mar y que aquello demuestra que todo esto es consecuencia de los grandes enfrentamientos marítimos a fin de erradicar el contrabando que se vivía con tanta alquidez en los puestos americanos del Imperio Español. En ese sentido, si nosotros vemos con detenimiento este mapa, nos damos cuenta que es que toda la cercanía que posee, por ejemplo, la Península de la Guajira y en realidad como el Gran Caribe colombiano actual, está súper, súper a ver sed de estos personajes. No sé si alguien recuerda la Guajira, por lo menos de mediados de los noventas, de principios de los noventas, donde todavía en Maicao se veía que la gente compraba, o sea, que pagaba a uno con pesos y le devolvían en bolívares y le acostaban con florines, es decir, que todavía había como circulación de moneda de Surinam y de Curacao, Aruba y de Bonaire. Todos estos son remanentes de ese gran tráfico, pero sobre todo un tráfico ligado a la presencia extranjera en este tipo de contextos, por decirlo así, coloniales. Nosotros enviamos a Maica los géneros propios que se consumen en las colonias españolas y nuestras embarcaciones les llevan furtivamente a los parajes donde tenemos nuestros correspondientes. Nosotros les vendemos allá por plata de cortado o a trueque de preciosos géneros, como la tinta fina y la grana que nos producen muchas gruesas ganancias y aunque no se conoce radicalmente este producto, es cierto que por lo menos llega a 6 millones de pesos cada año, lo que rendimos las tres partes en moneda o en barras de plata. De suerte que entra más en Inglaterra por la vida de este contrabando que por la de Cádiz y hubo otra parte de los dominios de España. Y este contrabando no solamente no nos es permitido, sino expresamente prohibido. ¿Por qué los españoles andaban tan quisquillosos con respecto a este tipo de prácticas? Esto es simplemente un extracto que ellos logran traducir de un diario de un marinero que capturan en Cartagena y que ellos están hablando de que estas ganancias llegan a los 6 millones de pesos cada año. Cuando hablamos de 6 millones de pesos en el siglo XVIII estamos tratando a que esos pesos son pesos de oro. Y cuando hablamos de pesos de oro, 6 millones son equivalentes más o menos a 1.8 toneladas de metal precioso. Es decir, estamos hablando de una absoluta fortuna que cualquiera de nosotros desearía tener a lo largo de esta vida o de la otra y que eso era una ganancia que los extranjeros terminaban extrayendo de lo que España esperaba o simular en su proceso mercantil y de todas estas aspiraciones de crecimiento económico. Recordemos que entre los siglos XV y prácticamente principios del siglo XIX es cuando se empieza a experimentar con gran nitidez el fenómeno de las primigenias acumulaciones capitalistas del mundo, ¿verdad? Y donde es que hoy podemos empezar a observar que reinos como Inglaterra, como Holanda, como Francia, a pesar de haber sido potencias coloniales y de haber perdido lo poco que tenían en América, fueron muy exitosos en su proceso de acumulación originaria de capitales. Y todos estos capitales son provenientes del Imperio Español y del Imperio Portugués. De hecho, no sé, pues más o menos no sé si ustedes se han preguntado qué quiere decir este signo con el que generalmente nosotros simbolizamos los dólares, es decir, la S con las dos barras. Las dos barras son las columnas de Hércules, ¿no? O sea, la S en realidad es el ribete que dice non plus ultra, es decir, es un ribete propio del Imperio Español y así lo simbolizaban para mostrar cómo era que debían etiquetar los dólares al principio, ¿verdad? Los dólares cuando nacieron como una moneda de cambio, pues como un producto de cambio, eran en plata, ¿verdad? Y todo esto tenía ese sello para demostrar que todo era plata de alta ley, de alta denominación proveniente del Imperio Español. Aquí tenemos, por ejemplo, en un mapita de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, que es un gran cartógrafo del siglo XVIII, una especie de señalamiento muy importante para mostrar cuáles son esos alcances del contrabando en este tipo de regiones. Los puntos rojitos que tenemos acá, pues aquí es la ciudad de Antioquia, la antigua capital, pues de esto que hoy es el departamento de Antioquia, entonces era una provincia. Aquí tenemos en este rojito a nuestra amada Villa de la Candelaria de Medellín y en este amarillito tenemos el Cerro de Boítica, ¿verdad? Que es como el Potosí de aquí, de esta parte de América del Sur, de donde se extrapa muchísimo oro. Señalo aquí con mucha, pues con mucha prontitud el Golfo de Urabá para demostrar que es que en el siglo XVIII, por ejemplo, hay franceses acampando en el Atrato, hay escoceses, también en la desembocadura, pues de, pues ahí en todo el Golfo de Urabá, que siempre han estado como a la espera de invadir la ciudad de Antioquia. Es decir, ellos tienen una idea de que el Cerro de Boítica, que es como una especie de Potosí, produce tanto oro que amerita invadir estas ciudades, apoderarse de ellas, descabezar a la gente, ahorcarlos o de alguna manera, pues como menos agresiva, intercambiar con ellos las mercancías que están produciendo en su fase primigenia de revolución industrial por el codiciado oro americano, que es un oro de altísima denominación. No estamos hablando de estas cosas del Golfi o de los 14 quilates de queso, estamos hablando de oro, pues de alta ley, de los 32 a los 48 quilates en ese contexto, pues, minero. Entonces, lo que quiero mostrar acá con este mapa es que para ellos, a pesar de que no conocían el territorio, a pesar de que nunca se habían animado a penetrar por el atrato tanto al sur, era muy factible pensar desde el conocimiento cartográfico que era posible llegar a una ciudad como Antioquia o incluso a Boítica desde el Caribe. Pero ¿por qué esto era posible? Porque precisamente España es un imperio pobrísimo, España es un imperio miserable, es un imperio subordinado que no sabe en qué invertir la poca plata que tiene. Porque si se lleva muchas tropas para Cartagena, se desprotege Buenos Aires o se desprotege Lima o se desprotege Guayaquil o Coquimbo o Veracruz o California, etcétera, y el mar está lleno de enemigos. Entonces, de alguna manera esto demuestra que las diferentes formas de asociación de los vasallos de la monarquía española, sea los antioqueños de ese entonces, los chocuanos de ese entonces, los indios de toda la alta Guajira, la gente del altiplano cundiboyacense, tenían una especie de inclinación superior en términos mercantiles con respecto a lo que España podía proveerles, obviamente pues porque estaban completamente convencidos de que las transacciones más exitosas las podían lograr con los enemigos de España. A esto, a lo que vengo con esto es que nos debemos como desprecuiciar un poco de todas esas cuestiones como de la lealtad, del vasallaje realista, de que la gente amaba al rey de España, de que creían los gobernadores, etcétera. O sea, la gente en el antiguo régimen es profundamente desobediente y es profundamente, digamos, actuando bajo su libre albedrío, porque es que no hay suficientes autoridades ni hay altas fuerzas policías que permitan decir que la gente no tenga que contrabandear, que permitan decir que la gente no puede extraer el oro de sus minas sin pagar los diferentes impuestos que debían pagar, ni este tipo de situaciones que hoy para nosotros son prácticamente imposibles de evadir. No por nada es que Neil Ferguson plantea, un historiador económico inglés, plantea que de las únicas dos cosas que no nos libramos en la vida es de la muerte y del pago de impuestos. En ese sentido quería mostrar que, por ejemplo, el territorio de la actual Colombia, basado también en este mapa de Juan de la Cruz Cano, muestra que incluso las diferentes rutas del contrabando, esta que vemos aquí con verde, encendido y con naranja, son nada más y nada menos que las rutas trazadas por los ríos Amazonas y Orinoco, que fueron dos grandes rutas del contrabando, por ejemplo, para permitir que gente de esta pobre villa de la Candelaria de Medellín, pues o sea, gente descalza, mueca y sin unas grandes posibilidades de crecimiento económico tuviera la posibilidad de conocer el marfil, de conocer la porcelana china, de conocer las alfombras persas, etcétera. Debido a que los portugueses contrabandeaban todo este tipo de cosas por el Amazonas, obviamente bajo el aliciente de la plata y del oro con el que acá la gente era capaz de pagar. Algo similar ocurría en el río Orinoco cuando nosotros vemos, por ejemplo, situaciones tan curiosas como que en Valledupar en 1770 hay un montón de holandeses, que en Riohacha hay más holandeses españoles, que en lugares por ejemplo como Maracaibo también hay una presencia grandísima de belgas, de judíos, o sea, curiosamente son todos estos personajes que cuando uno los investiga dicen como estos son judíos y se llaman Daniel Gómez, se llaman Elías Rodríguez, se llaman Juan Rivera y uno dice, pero ¿por qué se está tratando de judíos? Y esta gente toda tiene apellidos ibéricos, apellidos como los de nosotros, pues como españoles, portugueses y es porque ellos eran, fueron los grandes refugiados que desde el siglo XV llegaron a la sinagoga portuguesa de Amsterdam y se refugiaron allí y terminaron pues adoptando digamos como todos estos regímenes nacionales holandeses y terminaron pues estando, haciendo parte de las grandes compañías de comercio holandesas que traficaban a lo largo de todo el Caribe y del Pacífico y sobre todo del Océano Índico. ¿Por qué hablo de las alfombras? ¿Por qué hablo del marfil? ¿Por qué hablo de las sedas? ¿Por qué los portugueses que están asentados en todo lo que nosotros digamos cuando estudiamos historia conocemos como la América portuguesa, que son dos cosas distintas, una cosa son las capitanías del norte y la otra es Brasil, es una gente que tiene un contacto brutalmente constante con África y con el resto de las posesiones asiáticas de Portugal, porque los portugueses están en Angola, porque están en Mozambique, están en Madagascar, están en India, están en Timor Oriental, están en el sur de China, etc. Entonces ellos logran vincular todas esas redes mercantiles y traer todos esos productos que a los españoles les costaría demasiado traer desde Filipinas, que era su otra colonia en el Pacífico, por el Pacífico americano. Por eso es que puertos como Guayaquil, como Lima, pues el Callao, que es el puerto de Lima, los puertos digamos como de lo que hoy es la actual Colombia no merecen ser llamados puertos ni Buenaventura, ni Kumaco, ni ninguna de estas cosas que les existen como un núcleo urbano importante y nunca llegaron a tener como esa preponderancia que tuvieron los puertos portugueses del Atlántico Sur, sobre todo es porque los españoles prohibían explícitamente que entraran ese tipo de mercancías desde Asia y que llegaran a la América Española por la vía del Pacífico. Evidentemente porque para ellos era completamente difícil desplegar todo un esquema defensivo y de protección a la navegación por el Pacífico con base en puertos como Coquimbo, como Arica, Valparaíso, Panamá, Guayaquil e incluso el puerto de Acapulco, que era el puerto que tenía como la conexión directa entre el Pacífico americano y el Pacífico asiático. Por eso es que digamos este puerto mexicano actual tiene todavía una gran presencia de asiáticos ahí en la ciudad, por eso es que los mexicanos saben que es un mango desde hace 400 años, nosotros lo sabemos desde hace 200, ¿verdad? Por eso es que ellos conocen el papel de arroz mucho antes que nosotros, etcétera, porque tienen esa conexión con Asia estimulada por el Imperio Español. Esto que les muestro acá es una situación como muy curiosa que descubrí, digamos, bueno, descubrí, a veces los historiadores creemos que estamos descubriendo cosas, pero resulta que por allá en los 30 ya hubo alguien que la descubrió, lo que pasa es que no lo habían traducido al español, etcétera, pero bueno, me di cuenta, digamos, de algo que viene muy al caso para esta charla y es que todo esto que sería como el Istmo de Panamá, de todo lo que está señalado en rojo, la ciudad de Natá, la ciudad de Penónomé, la ciudad de Panamá y Portobelo fueron grandes enclaves del contrabando en el antiguo régimen, es decir, desde el siglo XVI hasta el XVIII allí hubo contrabandistas de altísima reputación, gente con unos grandes alcances y unos grandes tentáculos mercantiles en el resto del mundo, es decir, porque había gente que apostada en Portobelo tenían conexiones con La Habana, tenían conexiones con Kingston, tenían conexiones con Cartagena, con la Florida, con Nueva York, incluso ya tenían conexiones con Panamá y de Panamá tenían sus conexiones con Acapulco y con el resto del mundo del Océano Índico, es decir, gente que tenía, que hacía pequeña el mundo en un contexto donde todavía no era posible hablar como de globalización, pero sí era una gente que mundializaba el mundo, si me permiten pues como el barbarismo. Y señalo estos tres puntos porque me parecen interesantísimos en el sentido de que en el siglo XVIII, y esto es lo que creo que descubrí, es que allí existían unas compañías confederadas de contrabandistas, es decir, gente tan absolutamente desobediente que se había construido como una organización mercantil y que incluso en estos pueblos donde vivían, en Natá y en Penónomé, habían izado la bandera de Inglaterra, es decir, habían apurado, se habían declarado desobedientes del rey de España, o sea, y se han declarado desobedientes del rey de España y se han autoproclamado súbditos de su majestad británica, que no es nada más y nada menos que el archienemigo, o sea, la gran pesadilla de los españoles durante todos los siglos han sido los ingleses, digamos como el gran cáncer del imperio español en América y sobre todo también en Asia han sido los británicos. Y esta gente, que era una confederación bien interesante, constituida por más de 200 personas, muchos de ellos con unos apodos muy rimbombantes, unos remoquetes pues muy curiosos como el Perlita, el pobre yerno de las hallas y hay otro tipo que se llama José Flópez, que es como el gran caudillo que los domina a todos ellos, que es un tipo riquísimo, que es un tipo que tiene muchísimos barcos, que es un tipo que tiene unas posibilidades financieras superiores a las de cualquier pobre vasallo del imperio español en el siglo XVIII. Es una persona que le ha escrito al rey de España diciéndole que, su majestad, lo siento mucho, pero yo a usted no le debo nada si usted decide meterme preso, dígame que aquí lo espero, que yo también tengo gente armada y tengo digamos como todas las capacidades de respuesta para impedir que usted mande al tras de todo este gran emporio mercantil ilícito que nosotros hemos venido cultivando prácticamente desde hace 30 años. No obstante, esta historia de la famosa compañía de Natá y de la otra compañía que se llamaba el apostolado de Penonome, son estos pueblos que son aledaños aquí en la cuenca del Pacífico Panameño, terminaron pues por ser abatidos no solo obviamente por la capacidad española de reaccionar tan crudamente ante este acto de desobediencia, sino también porque los españoles negocian con los ingleses y los ingleses los entregan a ellos, o sea, se les tuercen prácticamente y se los entregan como presos, muchos de ellos escapan, uno de ellos termina por allá en la Florida metiéndose a un monasterio, otros terminan pues ajusticiados, los ahorcan, los torturan, los fusilan, les hacen declarar digamos como la renta que tienen, decomisan todo lo que poseen, esta gente está armadísima, tienen muchos barcos, poseen cristalería preciosa, poseen perlas, es decir, es gente que está como muy bien acautalada en este tipo de contextos que son contextos muy pobres, tienen ganado, o sea, es gente que ha logrado acumular de alguna manera unos capitales muy interesantes y que el imperio español en uno de sus curiosos golpes certeros logra pues como opacar toda esta gran influencia que ellos ejercían allí. Este es digamos uno de los tratados pues es como una especie de relato muy alegórico, un panejírico escrito en Inglaterra en 1739, se llama el triunfo de Inglaterra o la cobardía española, siendo una historia completa de las muchas victorias de los ingleses sobre los españoles, donde se relata digamos uno de los triunfos más socorridos y más cacareados por Inglaterra frente al imperio español, que fue la famosa guerra de la oveja de John Kings, que nosotros hoy por hoy en Cartagena tenemos unas estatuas del almirante Berni y toda esta cosa, porque la toma de Cartagena fue como muy interesante y es una de las cuatro batallas que ganaron los españoles en el Caribe de él pues frente a los ingleses que habían agredido toda esta cuenca de una manera completamente avasallante y que habían hecho trizas muchísimas de las fortificaciones que desde la Florida hasta el Golfo de Maracaibo tenían los españoles allí. Sin embargo, este famoso triunfo de Inglaterra que tiene lugar pues por ejemplo en lugares muy determinados como en La Habana, como en Portobelo y en Cartagena se basa en una oreja que le cortan a un señor, un oficial español llamado Juan León Fandiño dice que observa a unos contrabandistas ingleses en La Habana, ¿verdad? y que va y los aborta y les dice que te llevan ahí y ellos dicen que no, que es que llevamos azúcar, que nosotros somos marinos muy pobres y él dice no, eso es mentira, ustedes son un montón de ladrones, ustedes son unos pillos, unos mendigos del mar, no sé qué. Se suben a la embarcación, el guardacosta saca una, me imagino que fue una daga, no una espada como se muestra acá, le corta la oreja al tipo, se la pone en la mano y le dice vaya lléguese la su rey, dígale que nosotros estamos aquí esperando a que ustedes vuelvan a cometer este tipo de atrocidades y si su rey viene también le cortamos las orejas a él. Esto hace una especie como de acercamiento de esta situación donde muestran pues como el episodio de la cortada de la oreja, pues recordemos que esto es un grabado, no existe la fotografía, no existe otro tipo de recursos visuales para demostrar esto, pero a lo que vengo con este episodio es que esa guerra desata una de las arremetidas más agresivas que tuvo Inglaterra sobre España en términos contrabandísticos, es decir, cuando España decide fortificarse, desplazar tropas, traer gente desde el Perú, traer gente desde la actual Bolivia, gente desde Argentina, desde Chile para llevarlos a Cartagena a que combatan contra los ingleses, los ingleses también están trayendo gente desde Halifax, desde Baltimore, están trayendo gente desde las Carolinas, gente desde, desde, ¿cómo se llama?, desde Nueva York y desde Boston y están, digamos, surgiendo allí todas las posibilidades de una de las grandes batallas de la historia naval mundial que tiene lugar en Cartagena de Indias y de la que me imagino que muchos de ustedes conocerán. Esto es, digamos, una frase, una especie de poema épico de Richard Glover de 1739 que es una gran alegoría de lo que habían logrado los ingleses en el contexto de esta guerra sobre las ganancias que le habían usurpado a España en oro y en plata. Y es que finalmente los ingleses son los que gobiernan el comercio mundial sin tener tanta tierra, sin tener tantas propiedades, sin tener tantas haciendas, sin tener tantas plantaciones, pero son los dueños de los mares y de esa manera se convierten en una megapotencia y en un dolor de cabeza constante para los españoles, incluso hasta tiempos de la independencia. Esto que muestro acá es la Academia Militar de Woolwich en Inglaterra, pues, y que es, digamos, como el lugar donde se forma uno de los contrabandistas ingleses más curiosos que puede tener la historia de Colombia, que es un señor llamado Robert Oxon, que es un tipo que se formó allí, que era hijo de un señor que se llamaba como él, que era Robert Oxon primero, y que es a él a quien le debemos la presencia de este apellido en las islas de San Andrés y de Providencia, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí en este recuadrito es la famosa superintendencia de la costa de los mosquitos. No sé si recuerdan el mapa de ahora donde los punticos en esta parte de América Central señalaban que todos eran posesiones inglesas. Pues bien, todo lo que son pobios actuales y límites del sur de Nicaragua y prácticamente desde el centro hasta el norte de Costa Rica era dominio de los ingleses. E incluso las islas de Providencia, pues New Providence, San Andrés y San Caterines, además de los callitos, Roncador, Quitasueños, Serrana, Serranilla, todos estos toniquí, pues todas estas cosas que conocemos nosotros en las excursiones de once eran propiedad de los ingleses. Se administraban desde esta superintendencia de la costa de los mosquitos y este señor llamado Robert Hudson era todo un loquillo. ¿Por qué? Porque era un tipo que desde ahí era capaz de controlar el contrabando que llegaba al nuevo reino de Granada, es decir, a todo lo que sería hoy como la actual Colombia, porque era también un gran potentado que tenía negros, que tenía ciervos, que tenía pues un montón de sirvientes que lo amparaban en todas sus triquiñuelas, pues, porque además de ser pues un gran traidor a su propia corona porque termina firmando un pacto con los españoles a fin de que los españoles se tuvieron que sentar a negociar con él para que él no siguiera como agrediendo los diferentes puertos del Caribe entonces colombiano porque los estaba empobreciendo debido a la capacidad de inundación de productos que él traía desde Jamaica, que él distribuía desde la costa de los mosquitos y que se llevaba a Portobelo, a Cartagena, a Lioaja, a Santa Marta, a Maracaibo y que incluso él tenía como una especie de proyección geopolítica bien interesante con respecto al continente americano. A él lo agarran preso en la costa cartagenera dirigiendo una de sus múltiples embarcaciones y al momento de llevárselo preso se lo llevan hasta Bogotá a aguantar frío allí en una cárcel, en una mazmorra y entre las cosas que le incautan, le incautan un diario. Los españoles nunca han sido muy buenos para las cuestiones idiomáticas y todo lo traducen de una manera pues como muy curiosa. Y él dice que tiene uno de los, de sus grandes manos derechas, es un tipo que se llama William Colley, ¿verdad? Como William Colley, así como el pastor Colley, ¿no? Pero los españoles dicen que él se llama William Colley, es decir, Julián del Carmen, pues, no sé de qué manera es que traducen esta cuestión y dicen que William Colley es el gran amanuense, es decir, es el escriba de los diarios náuticos de Robert Hobson y que seguramente él en algunas noches, pues, de navegación en alta mar le dictaba a su amanuense qué era lo que pretendía ser de América y resulta que Hobson, este gran contrabandista inglés importantísimo para la historia de Colombia, por el hecho no solamente de ser el gran detentador de las ciudades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estaba pensando en una, digamos, tenía un plan muy curioso de adueñarse de todo el continente americano. Y él decía, claro, nuestros grandes aliados, que son los portugueses, dominan Brasil y si nosotros reclutamos gente en Brasil, en Río de Janeiro y en San Vicente, podemos bajar a Buenos Aires, apropiarnos de Buenos Aires, de Montevideo, en el Pacífico también tenemos naves, podemos invadir Chile, podemos invadir el Perú, la Florida ya es de nosotros, California que está desprotegida y solamente hay misiones, unos padres mal armados, etc. Nosotros podemos llegar a obtener toda esa magnanimidad de minerales preciosos que España sigue explotando pero que no tiene la tecnología, digamos, con la que se cuenta ahora para poderse evidenciar de una manera contundente y radical de todo el metal precioso que se extrae. Porque él, a pesar de estar hablando en tiempos de 1791, donde ocurre una cosa excepcional que ya les voy a explicar, está pensando en que todavía el Potosí, del que hablaba en suave ahora, se podía sacar muchísima plata. Entonces, claro, Argentina, Argentum, recordemos plata, ¿verdad? El River Plate, el Río de la Plata, se llama Río de la Plata, es por la plata que salía del Potosí hacia el estuario del río, del Paranaguasú, que se convierte en el Río de la Plata en todo su estuario. Ellos decían que se podía meter por ahí, llegar a Paraguay y desde ahí caminar hasta Potosí y hacerse dueños de la montaña. O sea, lo que quiero decir con esto es que era un plan, en realidad, surreal, era una, lo que diríamos, pues como un despropósito, pues una entelección porque ni siquiera Inglaterra era capaz de dominar estas cosas. Pero era como muy curioso ver que en el antiguo régimen un tipo tuviera ese tipo de, pues, un personaje como estos tuviera ese tipo de aspiraciones como tan, tan, pues, tan curiosas. Es decir, recordemos que los proyectos no son solamente interesantes por sus logros, sino también como son muy aleccionadores desde el punto de vista de los fracasos. Pero eso no quiere decir que quizás él haya tenido algún otro tipo de solvencia para tratar de llevar este plan así fuera de una manera menor. Y eso es lo que me parece muy interesante. Ahora bien, estamos hablando de una persona que piensa todo esto en 1791. Y recordemos que en 1791 ocurre algo que generalmente en la historia no nos, quizás por una cuestión más racista que en realidad académica nos ocultan o no nos enseñan, es la Revolución Haitiana, ¿verdad? Y es que 30 mil negros alberdidos en San Román, es decir, en Côte d'Hôpans, la capital de este Caribe francés, pasaron por las armas, fusilaron, decollaron, ahorcaron, torturaron, desollaron y todas las atrocidades que ustedes imaginan a los franceses en este lugar y declararon un proyecto independiente y democrático en 1791. Es decir, después de la Revolución Norteamericana de 1776, toda esa gran afluencia de este proyecto libertario en el Atlántico empezó a tener ecos a lo largo y ancho de todo el Caribe. Es decir, en Cartagena, en lugares como Bogotá, incluso en Medellín. Yo he visto cartas de la gente diciendo, pilas que los negros de San Román se revelaron, tenemos que cerrar todas nuestras fronteras porque todos los negros se quedaron con los barcos de los franceses, van a llegar a los puertos de la América española, se nos van a meter aquí y van a propagar la idea de la libertad y todavía nosotros somos esclavistas. Entonces, recuerden que en una sociedad esclavista donde hay en realidad, donde la población y el periodo colonial en un lugar como Medellín es de 70% negros y el resto son mestizos y unos pocos blancos corren muchísimo peligro de estar bajo este tipo de, digamos, de retaliaciones pues que tenían que ver con todos estos ecos a lo largo de la libertad. El eco de estos negros que también eran grandes contrabandistas llegó incluso a Buenos Aires, o sea, llegó incluso a Pernambuco, llegó a Belén del Pará, llegó a Grecia, llegó a Constantinopla, en Holanda se enteraron, después se enteraron obviamente por las posiciones que tenían en el Caribe y todo esto lo tenían. Ahora bien, Robert Hobson, del que estoy hablando, es un personaje que conocía a grandes caudillos de este mundo rebelde francés, porque recordemos que los periodos revolucionarios en el Caribe, pues en toda la, digamos, en todo el espacio antillano de América ha tenido unas, pues como unas posibilidades de estudio muy menores porque nadie los ha estudiado desde el punto de vista mercantil, o sea, nadie ha visto la forma en cómo los negros se aprovisionaron de armas, se aprovisionaron de perversos militares, de caballos, de pólvora, y todo esto, lo interesante es que Hobson había negociado con unos de ellos y nos decía, yo les vendo caballos, yo les puedo vender vacas, o sea, vengan ustedes aquí a la Mosquitia, pues a toda esta costa que no está lejos de la República Dominicana actual, es decir, del Haití actual, esto está tres días de navegación, esta gente podía llegar a San Andrés facilito en un poco tiempo y les decía, aprovisionen ustedes, yo les vendo, ustedes me pagan con azúcar, con lo que tengan, y vayan ustedes a hacer la revolución, eso sí, aquí la Mosquitia no me la toquen, pues esta costa es soberana y yo quiero hacer aquí una especie de proyecto independiente. A Robert Hobson lo enjuician en Inglaterra porque le dicen que es un traidor y todo eso y él llega a escribir pues esta famosa defensa de Robert Hobson, el último superintendente y comandante jefe de la costa de los Mosquitos diciendo que los ingleses han construido toda una alianza de acusadores que les dicen que es contrabandista y él dice que les ha pagado impuestos, etcétera, pero en realidad lo están les enjuiciando porque es que él firma desde que está preso en Bogotá, pues en Santa Fe firma una especie de pacto con el Rey de España que se declara discípulo de su magistrado católica, entonces es muy curioso porque el tipo aprende a hablar español, aprende digamos como a negociar con ellos y está viviendo allá en Santa Fe un tiempo y luego se va para Cartagena, en Cartagena se enferma, se devuelve para la costa de los Mosquitos, de ahí termina en Guatemala y en Guatemala muere y cuando le van a proporcionar pues como los sacramentos antes de morir, pues los santos óleos dicen que no, que él en realidad no es un cristiano, pues que no cree en todas estas cuestiones de la cristiandad, sino que él es un luterano y empieza a confesar un montón de cosas, entre otras dice que es que tiene una cuadrilla de negros armados que todavía lo están esperando, dice que tiene siervos que también son protestantes, luteranos, dice declara digamos todo lo que tiene y se lo deja a unos herederos de él que terminan, varios de ellos, tres de sus hijas de las que no se sabe absolutamente nada, terminan en las islas de San Andrés y su hijo menor que se llama Robert Hobson III termina en la actual República Dominicana, en Santo Domingo. Este señor es el arzobispo virrey del nuevo reino de Granada, caballero y cómora que quizás es el tipo más atormentado de toda la historia de Colombia porque no solamente le tocó lidiar con Hobson, sino también con este señor que era el almirante Rodney, uno de los señores más señalados y más acusados de los españoles de ser un gran pirata, recordemos que a quienes los españoles llaman piratas son los grandes almirantes, son la élite náutica, la élite naval de Inglaterra, o sea para los ingleses son héroes nacionales y para los españoles eran unos bandidos, unos perros del mar. Este señor también llegó a Cartagena y también residió en Santa Marta unos días y el otro es claramente José Antonio Galán, uno de estos próceres de la preindependencia que también le dio mucha lidia a este arzobispo virrey. Hobson quería construir un canal que comunicara desde San Juan a este Golfo de Papagué en la América Central que nada más y nada menos coincide con las actuales pretensiones de Daniel Ortega para trazar ese canal interoceánico de Nicaragua. Ellos pensaban que podían establecer allí una especie como de competencia pero en términos pluriales más o menos a la que habían proyectado los españoles desde hacía mucho tiempo en la relación de Portobelo y Panamá y esta es digamos como una de sus, la rúbrica pues que logré mirar en un documento alguna vez donde pues no sé como el único acercamiento que pude tener a esta valiosa figura de este gran contrabandista que se convirtió pues en un detalle olvidadísimo de la historia de Colombia obviamente porque no ha nada que ver con esta cuestión de los héroes que se volvieron patria ni nada sino que es como un personaje muy oscuro del cual no se sabe nada pero que de alguna manera revela todas estas, estos intersticios en los cuales uno puede analizar la historia de Colombia desde un punto de vista como de la relación de la desobediencia, como de la imperante desobediencia y de las actividades que ha tenido que sufrir el Estado moderno para consolidarse en estas periferias, o sea no es tan fácil cuando nosotros hablamos en términos políticos de nuestros días, de por qué hay tanta corrupción, de por qué la gente no obedece, por qué la gente no cree en el Estado, por qué la gente tiene unas relaciones como tan adversas con sus mandatarios, etcétera, a pesar de nuestros presiérnos de ser ciudadanos, de llevar a cabo pues un asunto como el sufragio, etcétera, por qué esto no nos funciona y yo creo que una respuesta interesante la podría brindar estas relaciones tan dicotómicas, tan peculiares que supone desde el antiguo régimen la existencia de la corrupción, del contrabando, etcétera, en este mismo tipo de espacios. Gracias. 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 Tierra de mina, tierra de ruina. Tierra de ruina. Antioquia siempre fue minera. O sea, nunca, digamos, como los mineros antioqueños nunca se preocuparon por diversificar como sus producciones, por ejemplo, con las cuestiones agrarias. O sea, todo era oro y el oro, recordá, es un recurso no renovable que se puede agotar fácilmente como se les agotó a muchos de ellos pues porque obviamente no tenían las suficientes tecnologías para extraerlo como lo extraen hoy. Bueno, y desde el siglo XVII y hasta principios del siglo XIX la provincia de Antioquia era tal vez una de las provincias más pobres de América y quizás eso, digamos, como que yo creo que puede haber una especie como de sensibilidad hereditaria que los antioqueños le tenemos mucho miedo a la pobreza, o sea, más miedo que cualquier persona. Me puedo estar como equivocando y por eso ha llevado, digamos, a consecuencias de diversificación económica muy latentes como que en el siglo XIX ya hubiera, ya existieran acá grandes haciendas, no solamente donde se sembraba azúcar sino también donde se sembraba plátano, donde se criaban ganados, etc. y la presencia del oro seguía siendo interesante y aquello de las grandes fortunas que apoyaron, por ejemplo, las guerras de independencia que muchas de ellas eran fortunas antioqueñas tipo, por ejemplo, la gente esta de Apetido del Corral, Ramón del Corral el padre de Juan del Corral eran grandes contrabandistas y eran grandes mineros a la vez tipos como Francisco Montoya Zapata de Río Negro, gente que tenía una conexión muy interesante con Jamaica en términos de que ellos vendían, pues es decir, compraban con oro, telas, compraban imprentas, compraban armas, compraban herraduras, compraban todo lo que necesitaban allí esta gente se convirtió en la gran financiadora de la independencia, pero digamos que lo que podemos entender hoy como esa relación tan adversa de que es un departamento entre comillas rico en el contexto nacional comparándolo con la pobreza que tuvo en tiempos virreinales creo que se debe a unas circunstancias un poco diferentes, sobre todo partiendo como de las acumulaciones originarias que todos estos grandes hacendados y mineros tenían, la forma en como diversificaron la inversión de esos capitales pero sobre todo por el hecho de que esta gente también se benefició muchísimo con todas las grandes importaciones de algodón con la cuestión tan emergente y tan agresiva que fue ese eje textilero del país es decir, todas esas grandes fortunas que se crean en Antioquia desde finales del siglo XIX están ligadas como a otras, a unas dinámicas económicas que no son necesariamente las mineras si uno por ejemplo ve lo que decían los gobernadores de Antioquia a finales del siglo XVIII es decir, hace 200, hace 300 años, esa gente estaba, esa gente decía como aquí la gente, o sea, la gente es muy pobre es súper ignorante, la gente está desventada, claro, porque todas las quebradas están contaminadas con mercurio y la gente toma el agua de las quebradas de mercurio, pues es un fenómeno que ocurre en las zonas mineras actuales o sea, es que caen los cintos solamente por ingerir ese tipo de mineral y dicen como no, y aquí la gente tiene unas circunstancias todas curiosas porque todos ellos se creen blancos a pesar de que no lo son todos ellos dicen que cuando ven un gobernador español que llega a reivindicar una ciudad como Medellín que es un caso muy curioso, dicen como, le preguntan siempre como que, ay, el rey preguntó por mí y el rey, pues o sea, mandenle saludos al rey, entonces como, no sabe quién es usted pues el rey no sabe dónde queda Antioquia, no sabe cómo son estas circunstancias pues esto más allá de lo anecdótico muestra es que son situaciones como muy adversas en el sentido, digamos, como de entender por qué es que una provincia pobre termina variando sus cualidades económicas sus formas de producción a convertirse pues, digamos, como en una especie de emporio suramericano para lo que es hoy este tema es un tema de la ciudad de México, de mi país, de mi país, de mi país, de mi país de mi país, 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 de mi país porque llegan hasta acá, y montan ranchos, cuando estamos lejos del mar cuando, pues, aquí la actividad económica por suerte es bastante escala pues, por qué es mi país Pues primero hay oro, los grandes enclaves mineros están en estas zonas, no en las de alta montaña, pero están muy al interior, no es tan fácil poder salir al Golfo de Urabá, la gente tiene una capacidad de crear estos pequeños circuitos económicos, nadie vive sin los intercambios, la gente vive sin los intercambios, viven en una cosa que los economistas conocen como las economías naturales, es decir, la gente vive de lo que cultiva, vive de los animalitos que cría, vive del poco oro o de los pocos minerales que puede extraer, pero digamos que eso es una situación también muy sui generis en ese contexto, porque si vos te pones a ver cuánta gente vive en la costa de la actual Colombia hace 300 años, vive prácticamente la mitad de la gente en la costa, o sea, estas regiones son muy despobladas, o sea, las únicas regiones del interior que están pobladas son las regiones mineras, porque de resto no hay con qué vivir, y esto digamos que tiene unas explicaciones muy interesantes por el hecho de que no necesariamente a los españoles pobres les interesaba trabajar, o sea, todo aquel que venía a América venía con la idea de que iba a tener esclavos, de que iba a explotar minas, o de que iba a tener muchos indios de servicio, bueno, eso era una cuestión absolutamente costosa, es decir, la gente que llegó a Antioquia, que llegó a Argentina, que llegó a Chile, en estos momentos ya tardíos del periodo colonial, pensaban que se iban a enriquecer como había ocurrido hace 200 años, pero en realidad se encontraban con unas situaciones supremamente precarias y adversas, y les costaba demasiado ahorrar para devolverse, para volver a cruzar el Atlántico, llegar a España porque estar en Antioquia y llegar a Cartagena es muy complicado, pues, o sea, no es tan fácil y no cualquier persona lo puede hacer, el Magdalena está lleno de bandidos, está, pues, o sea, toda la serranía de Avive está llena de salveadores, pues, o sea, son situaciones como un poco difíciles que nosotros cuando las estudiamos desde el punto de vista histórico nos damos cuenta que, claro, hay un montón de excepciones, pero que también como que la regla general es que el mundo americano es un mundo completamente alverso para cualquier persona, pues, o sea, es gente que viene de unas latitudes más o menos cómodas y que llegan al trópico, pues, a prácticamente como aguantar hambre y a no tener como grandes posibilidades de subsistencia, y lo que pasa en Antioquia, por eso que me preguntas, de ese tipo de habitaciones recónditas en otras, pues, en otras regiones del continente americano también son, son perceptibles, o sea, como hubo gente que se quedó viviendo en el Amazonas, por ejemplo, y allá dejaron su descendencia, pues, y crearon grandes clanes sin nunca tener relaciones, por ejemplo, con el mundo costero, ni con el Atlántico, ni con el Pacífico, ni nada, pues, el río se terminó convirtiendo en una gran despensa y terminó proveyéndoles todas sus grandes posibilidades de subsistir. O sea, creo que hay muchas explicaciones alrededor de eso, pues, de explicar por qué ese tipo de fenómenos ocurren, y que hay que seguir estudiando como para... ¿Hay alguna relación directa, pues, por los tiempos, no ocurre que de pronto haya alguna relación directa entre ese asunto del contrabando y la decisión de independencia? Pues, más allá de, digámoslo así, como de apoderarse de todo ese flujo monetario que hay ahí. Sí, claro, desde luego, desde luego, y es porque, o sea, eso es una cosa que casi no se estudia, y es como la incidencia que tuvieron, por ejemplo, los ingleses en la independencia, digamos, de la República de Colombia. La República de Colombia fue, tal vez, la entidad administrativa, la segunda entidad administrativa más importante del continente americano, después de los Estados Unidos. Y ellos, gracias al contrabando, es que pudieron empezar, digamos, a tener una relación muy directa con los grandes fabricantes de armas, en este caso, por ejemplo, los suecos, que por la vida de San Bartolomé, una pequeña isla del Caribe, que son los mismos suecos, digamos, ubicados en San Bartolomé, los ascendientes de León de Greif, ¿no? O sea, esta gente que está aposentada allí. Ellos adquieren un montón de empréstitos con esta gente para la compra de armas, para financiar los ejércitos revolucionarios, pero los ingleses, sabiendo que aquí todavía hay un montón de minas, que hay un montón de mineros que son criollos, que ya no se sienten españoles, que no se han sentido. Españoles desde hace varias décadas empiezan a adquirir con ellos toda una relación mercantil, obviamente muy amedrentada por parte del Imperio Español, que les impide a ellos tener ese tipo de relaciones, pero ellos están comerciando con los ingleses, porque es que si uno ve, voy a mostrar este mapita, que está aquí al principio. Este, si uno ve, por ejemplo, aquí Jamaica, de Jamaica a Cartagena hay solamente cuatro días de navegación, ¿verdad? De Río Negro a Cartagena hay tres días de camino. Es decir, en una semana más o menos larga, uno puede estar en el Caribe, en el gran emporio de los ingleses, en esta parte del continente, ¿verdad? En esta parte del trópico. Y allí Kingston es como una especie de segunda Bristol o una segunda Liverpool, o sea, no era una ciudad generalmente grande, pero era el centro de acopio de mercancías más importante de los ingleses en esta parte del continente. Y ellos allí era donde tenían como las grandes bodegas, los grandes repositorios de fabricación de clavos, de anjeo, de escopetas, de rifles, de fusiles, de herraduras, de pertrechos militares en todas sus formas. Y los criollos, sean de Río Negro, sean bogotanos, cartageneros, mompocinos, chocuanos, de popayán, etcétera, comerciaban con ellos constantemente porque ellos tenían barcos y viajaban hasta Kingston. Y de esa manera era que, pues también establecían como un contrabando con el cual se beneficiaban y los ingleses estaban felices porque todos ellos les pagaban en oro. Tanto es que todo lo que ellos lograron comprarle a los ingleses generó como una especie de clima de confianza para que los ingleses les prestaran a ellos grandísimas cantidades, o sea, no en dinero, sino en especie. Y todo eran pertrechos militares para poder sustentar a los ejércitos patriotas, pues. Porque, claro, era muy evidente que para Inglaterra era mejor tener un gran aliado en las nuevas repúblicas americanas que ser socia de un imperio decaído y en putrefacción como el español en ese momento. O sea, porque finalmente este tipo de proyectos republicanos como la República de Colombia, las provincias unidas del Río de la Plata, pues lo que termina llamándose la Gran Colombia, el Perú, la Nueva, perdón, México, son, en términos de lo que puede ser un anacronismo, pero su Producto Interno Bruto es superior al de España, incluso, pues. Entonces esta gente está como más interesada en traficar con ellos. No, de los 30 mil franceses muertos, o sea, manos como de 100 mil negros, pues. En fin, en el siglo XXI, en el siglo XXI. Sí, 791, sí. ¿Tiene que ver eso de pronto o son fenómenos paralelos en que aquí ya se está hablando de la revolución de los negros? Tienen una especie de vínculo, sobre todo porque, por ejemplo, en Antioquia también hay una especie de rebelión negra, pero que se crea a raíz de un rumor de que a los negros alguien les dice que llegó una orden desde España diciendo que todos iban a ser libres, pero parece que ese mismo rumor está cundiendo por todo el Caribe y por todo el mundo atlántico de cuenta de los enciclopedistas franceses que son los que han fraguado pues todas estas grandes escaramuzas de París, lo que conocemos generalmente como la Revolución Francesa donde todos los hombres eran libres y todos son iguales ante la ley y son los grandes creadores de una especie de institución de la cual los haitianos se van a dar cuenta y son las famosas sociedades de Samis des Noirs, las sociedades de amigos de los negros. Es gente que está a favor del abolicionismo y que aquellos ecos llegan a Haití y que de alguna manera empiezan como a atizar esa sublevación. Entonces ves, 1789 que es la toma de la Bastilla, ¿verdad? Pues o sea, como el inicio así como crucial cronológico de la Revolución Francesa solamente tres años después, Haití, 1791 que se extiende más o menos hasta 1815 y todo esto allí está más o menos concatenado con las rebeliones que ocurren con las gentes del común no solamente en San Gil sino también en Girón, también en Santa Fe, en Antioquia, en Popayán, en Mérida pero también con otra rebelión grandísima que ocurre en América del Sur que es la rebelión de Tupac Amar un segundo, ¿verdad? que también está de alguna manera vinculada a todas esas pretensiones no independentistas sino como de sacudimiento del gobierno porque ellos tienen un lema muy curioso que es viva el rey pero muera el mal gobierno. Es decir, ellos se sienten leales a la obediencia del monarca pero están hartos precisamente de que el gobierno provincial americano los está atenazando con impuestos y desmedidas cargas arancelarias estamos hablando de gente que produce azúcar, que produce tabaco que están digamos, que no son dueños de minas sino que catean el oro en los lechos de los ríos que tienen algunos animales y están ahorcados pagando y pagando y pagando impuestos por eso es que llegan a fundir estas rebeliones tan brutales el caso haitiano es muy paradójico porque allí más que la cuestión arancelaria es la cuestión de la agresividad esclavista de los franceses pues o sea de las situaciones como tan adversas en las cuales los mismos negros se percataron pues de esa forma como tan brutal de dominación esclavista y se dieron cuenta que eran muchísimos más negros en la isla y que tenían unas capacidades de rebelión altísima y empezaron como a rumorar por ahí historias muy interesantes de que todos estos rumores hundían pues no en francés sino como en lenguas africanas o en una especie de creol y que terminaron pues como por hacerse al poder de esta cuestión y sobre todo animados por los enciclopedistas franceses pues no sé si han visto, bueno en la web se puede encontrar una especie de pintura de Toussaint Louverture que es como el Simón Bolívar negro pues por así decirlo y es una figura muy emblemática pues una pintura muy emblemática porque él está apoyado sobre el busto del abate Reynald pues que es un enciclopedista francés blanco pero es uno de los grandes adalides como de estas nuevas ideas muy revolucionarias de decir que todos los hombres son iguales ante la ley y que todos los hombres nacen libres pues o sea entonces la declaración de todas estas particularidades abolicionistas poseen ese eco en Haití y desde luego Haití pues si vemos aquí su ubicación pues esta parte donde están estos puntos azules tiene una profunda relación con Cuba, con las Antillas Menores, con Norteamérica, con México, etc. es decir, la propagación de esa revolución fue escandalosísima y muchas autoridades de la América Española, Portuguesa e incluso de los franceses asentados aquí en toda la Luisiana temían muchísimo que los ecos llegaran y contagiaran a los esclavos que tenían allí porque decían, claro, en sociedades donde hay tanta gente negra esta gente se nos puede revelar y nos pasa lo que le pasó a los franceses de Santo Domingo en ese sentido decían como que a Dios gracias que esto es una isla pues o sea, y que no pueden y que no tenían pues como una gran capacidad de propagación a pesar de que ellos navegaron muchísimo hubo incluso piratas haitianos bueno, entonces invitarlos este jueves 22 que es un preámbulo al Festival Creative Commons con una licenciatón Creative Commons que empieza desde las 6 y después hay una charla de Oscar Gómez que es abogado experto en propiedad intelectual si alguien no le llegó el tarrito y quiere aportar esta por acá y hoy es noche de salsa, disfruten la noche, muchas gracias y otro aplauso para el señor gracias